El lanzamiento saca a batazo de Frey Profundo, le dio la espalda al jardinero y está perdido. Va a anotar desde la segunda, Franchi Cordero va para la tercera, Espinal, la segunda y no hay nadie en segunda. Anotó Espinal y va a anotar también Carlos Azuaje y Los Leones. Se van delante, tres carreras por dos con doble remolcador y error de dos bases del torpedero de Los Gigantes. 3 a 2, Leones. El tiro a nadie. Batazo que emuló en claro al jardinero izquierdo y que después de generar el tiro al corte propició un error que permita al propio Azuaje estar en carrera después de un correr tremendo también de Franchi Cordero. Lo que no entendí es el disparo a Segunda. A Donis García lo primero es que él no es un jardinero original, más un jugador del instinto de su problema. El batazo al principio no parecía, tenía tanta distancia, lo pudo volar. Fíjense que él corta de una vez, parecido al corte de...